Hoy es día 19 de octubre, el día internacional del cáncer de mama. Por eso os queremos dar pequeños detalles para intentar mejorar la salud de vuestras mamas y como no tendríamos que hablar del sujetador. Hasta ahora el sujetador socialmente es más una prenda de vestir, un complemento de moda, sin embargo un sujetador bien acoplado puede mejorar tu calidad de vida. ¿Cómo? Puede evitar todo lo referente al enrojecimiento del surco, que serían las cándidas, incluso el dolor de mama y muchas veces algún dolor de cabeza. ¿Qué necesito para acoplar adecuadamente mi sujetador? Bueno, pues realmente necesitas solamente un metro para hacer dos medidas. La primera medida sería una a la altura del surco de la mama, en el cual vamos a ver qué es nuestro contorno, esto sería la talla, con ello vamos a saber si somos pequeñas, medianas o grandes. Y una segunda medida, esta va a ser a la altura de la zona de mayor proyección de tu mama. La resta de una y de la otra lo que vamos a tener es la copa, que es la parte que sí que nos está diciendo qué cantidad de mama tienes. Junto con esto debemos de tener una serie de detalles para acoplar perfectamente el sujetador y que realmente nos den un punto de calidad de vida. El tirante va a soportar el 90% del peso de la mama, por lo tanto, cuanto mayor sea tu mama, más grande tiene que ser ese tirante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La mayor proyección del sujetador debe de ir a nivel de la mitad del brazo. El aro es una parte fundamental de la copa, pero no es la copa, tiene que estar bien acoplado. Socialmente se dice que el aro puede producir un cáncer. Mi mamá, esto no es así. Si tú llevas un aro bien acoplado, y esto consiste en que la parte central esté pegando contra el esternón, que siga todo el surco y esté bien acoplado a la pared del tórax y fundamentalmente la parte externa tiene que ir por fuera de la glándula mamaria, por lo tanto, no es lo mismo una mujer que tenga un pecho estrecho que una mujer que tenga un pecho ancho, que le llegue hasta dentro de la axila. Porque si yo pongo un aro estrecho a esta mujer, durante todo el día va recibiendo pequeños golpes que pueden producirles úlceras, erosiones en la piel, pero lo más importante, con el tiempo estos golpes pueden producir lesiones dentro de la mama que pueden verse en la mamografía y nos pueden llevar a errores en el diagnóstico. Por lo tanto, acoplar perfectamente un sujetador te va a dar muchísima calidad de vida.